Se perdió mucho tiempo, candidatos perdieron dinero, candidatos que estoy seguro no podrán volver a acelerar esto, a moverse, porque ya viene a partir de hoy o de ayer, ya han arrancado con todo el tema porque hay que hacerlo, hay casi que empezar de nuevo. Y hablando de candidatos, pues en el día de hoy nos acompaña, pues en esta entrevista central, el candidato a síndico Rafael Barón de Lucho Littín, con quien primero vamos a hablar, Cholittín es jurista, es abogado, de esto que ha dejado boca abierta a la población, que lo ha dejado hasta indefenso, porque primero la población no había vivido este hecho histórico, nunca lo había vivido y la gente está, todavía no ha salido del asombro. Vamos a conversar de inmediato con Rafael Barón de Lucho Littín, que tiene, ahora dice el turbo, se lo había apagado ese día, tiene que encenderlo otra vez. Rafael, buenas tardes, bienvenido a este programa, a medio día con Zacarías. Gracias Zacarías, un placer, viendo que estás entrenando un saco ahí, porque todavía tienes el ticket. Tú te fías mucho, te suena la bandería, quítamelo, ¿estás en vivo? No, no, pero eso está bien, eso está nuevo. Este muchacho se fue de la bandería. No, no, eso de nuevo, está bien. ¿Y así que tú vienes? Pero bonito, está bien. Pero que así es que tú vienes. Así que tú vienes. No, pero está bien. Cuéntame, cuéntame, ha salido la población del asombro, Cholitín, en cuanto a nivel de la población, antes de entrar en el tema político tuyo, que te concierne, la población, ¿tú piensas que ha salido del asombro jurídicamente? He escuchado ahí a un abogado que estas personas, si se encuentran culpables, podrían llevar una pena de hasta 30 años y se comprueba que fue sabotaje, Joaquín. En el asunto jurídico y de asombro, la población, ¿tú piensas que ha salido de esto? Bueno, lo que ocurrió todavía, muchas personas no han asimilado ni han interpretado la magnitud de lo que ocurrió. Porque este es un país que a veces, nosotros como que, como que dicen nada, nada, todo es lo mismo. Y la gente, tenemos una actitud como que dejamos las cosas pasar. Pero lo que ocurrió no es simple, lo que ocurrió es grave. Es grave no solamente, tú acabas de decir, de muchos candidatos que gastaron sus recursos. Mira, yo fui, antes de ayer, a una reunión con la mayoría de los candidatos de la oposición a alcaldía y da pena ver como candidatos dicen, oye, ¿qué yo voy a hacer ahora mismo? Porque yo no puedo seguir enfrentando una campaña. Nosotros, para el día de, tuvimos que buscar hacer presta monta con nuestra casa. ¿Cuál es el día de? El día de, ese es el tema que se utiliza para el día de las elecciones. Y eso, hay que entender el sacrificio que significa para una gran mayoría, para no decir la totalidad, de los candidatos. Pero no solo eso, nosotros tenemos clientes de aquí, de Punta Cana, que mandaron gente a votar a Pederdale. Porque son de allá y nos mandaron a votar, el sacrificio que conlleva tener que volver a enviarlo. Tendrían esa gente que volver a enviarlo de nuevo. El caso de la Junta, para los partidos, ¿tiene que darle de manera y de otra vez? Legalmente no, legalmente no. Hay otra partida de dinero que viene para las elecciones congresuales y presidenciales, pero ya eso en mayo. No, pero no se contempla, como es el caso de que la ley contempla que por algún hecho fortuito, que se suspenda unas elecciones, deben realizarse en 30 días. No contempla la erogación de dinero tampoco. Esa parte no, esa parte del Estado tiene que asumir los gastos, lógicamente, pero los gastos de las elecciones en sí, no los gastos que llevan los candidatos de por sí, de manera particular. Se manejan a nivel de la Junta, pero no a los partidos. Exactamente, eso es lo que creemos, menos que se haga algo excepcional. Pero nunca, como quiera, el dinero que da la Junta es suficiente. Lo que da la Junta no te da muchas veces ni para los delegados, para completar. Es decir, el dinero que se gaste es mucho más de lo que se da. Pero ese dinero no va a llegar ahora. Muy difícil. Pero no solo eso, sino el daño que le produce el país. Ahora fíjate que el turismo nuestro viene de Estados Unidos, el 70%, y de una vez se emiten alertas cuando ocurren este tipo de temas que atentan contra la democracia, la institucionalidad y la paz social incluso. Fíjate que hoy en día estamos frente a una serie de manifestaciones que no sabemos la magnitud que pueda tener. En otros países han empezado manifestaciones como aquí, han terminado con un golpe de Estado, han terminado con Estado ya incontrolable, con muerte. Entonces, yo decía el día de las elecciones, cuando vi a la alcaldesa y a su padre, al senador, digo, un senador de la República, riéndose, celebrando y burlando lo que acabo de ocurrir. Es decir, esas son cosas que tú te preguntas, dices, bueno, ¿ante qué figuras estamos mirando? ¿Qué tipo de personas son? Que si no entienden... Se perdió la capacidad y asombro, Cholitín, tú piensas, el país. ¿Perdió o está tan mal que no quiere seguir? Yo decía ayer que a veces no que estamos tan bien, me parece que a veces creo que estamos tan mal y estamos en la cuerda floja y no nos atrevemos a movernos, ¿no? Porque si nos movemos nos caemos. O sea, te imaginas que el lunes hubiese ocurrido una, que se yo, una poblada o algo, estuviéramos peor dentro del mal que tenemos. Yo no sé si ustedes vieron las declaraciones cuando se suspendieron las elecciones de Carolina Mejía, que estaba ganando en el distrito, estaba arrolladoramente barriendo las elecciones. Yo no sé si tú viste las declaraciones de ella, la indignación que ella tenía, lo que reflejaba la molestia, el dolor que ella reflejaba. Pero también lo viste con Luis Abinader. Sí. Y entonces tú te encuentras en una provincia de Altagracia, donde un senador y una candidata alcaldesa, que es alcaldesa también, riendo. ¿Por qué piensas tú esa actitud de ellos? ¿Por qué tú piensas? Bueno, porque se salvaron. Se salvaron de una derrota. ¿Te combino a ti o no la suspensión de las elecciones? Claro que no. Una cosa que le haga daño al país, como es eso, nunca va a convenirme a mí. De manera personal, mucho menos. Nosotros, al contrario, creemos que eso fue algo que le hizo un grave daño a la institucionalidad, al prestigio del país, incluso a la estabilidad económica. El turismo se va a reflejar en el turismo. En eso ya hay personas que están cancelando, incluso cancelando viajes. Por miedo. Por miedo de que haya una inestabilidad política. Porque ahora mismo estamos llamando que acaba de suspenderse una elección y que no es algo muy novedoso en Latinoamérica completa. Se han anulado elecciones después de pasar por irregularidades. Pero tener en el mismo proceso que suspenderla, eso no es muy común. Y además de eso, fíjate las protestas que se están haciendo, donde ha habido ya incluso heridos, incidentes. Muertos. En el país entero, exactamente. Eso es inestabilidad política, social, económica. Eso no es el motivo de celebración. En esta, yo diría, en estas fallidas elecciones, se escaparon algunos datos, son verídicos esos datos que dicen que Rafael Barón de Luchiritín iba ganando en todas las mesas. Ahí tú le preguntas, una gente dice que no saben. Tú tienes que estar bien informado, ¿verdad? Claro. ¿Esto es cierto? ¿Hay datos específicos, palpables físicamente, que diga que tú ibas ganando con una abrumadora ventaja? Bueno, hay una prueba irrefutable. Porque a veces las cosas cuando se planifican después, bueno, tú lo has planificado. Pero la prueba de lo que te digo es, si tú buscas las declaraciones de mis contendores aquí, de los actuales autoridades locales con quienes estábamos compitiendo, fíjate la cara de gozo, de regocijo que tenían ellos, y la celebración dándole gracias a la Virgen de la Alta Gracia, por todo decir, si tú te fijas, ellos solo hablaron. O sea, ellos estaban perdidos y tú estabas ganando. Claro, claro, pero no lo digo yo. Cualquiera ya puede subir papelito y numerito. Lo dicen los videos incluso grabados. Hay videos corriendo en las redes sociales donde se están contando los recintos. El propio PLD hizo una evaluación del proceso electoral. ¿Qué dijo el PLD? Nosotros estábamos por encima del 30%, como lo habíamos dicho, en el 90% de las mesas electorales, en todas. Hubo excepciones en una que otra mesa, que íbamos perdiendo por pocos votos, pero en más del 90% ganábamos las elecciones. ¿Iba rompiendo tus expectativas? ¿Tú piensas eso? No. Iba rompiendo las expectativas de mucha gente, porque nosotros sí estábamos claros. Cuando te hablas nosotros, ¿te refieres a ti o un equipo? Al equipo, porque nosotros siempre decíamos que las encuestas que nos daban 15, 20 puntos por encima, no reflejaban la realidad. Que nosotros estábamos por encima del 30%. Y no basábamos en estudios que habíamos hecho también nosotros de campo. Todo el PLD que tú encuestabas, si iba a una compañía encuestadora, te decían que estaban con ellos, pero estaban con nosotros. Si tú vas donde cualquier empleado público a encuestarlo, te dicen que están con ellos. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por miedo a qué? Pero ha habido represalias a los empleados públicos donde ha habido cancelaciones de personas por andar con una gorra nuestra. Hubo cancelaciones de personas aquí porque fueron a la actividad... ¿Pero del gobierno municipal o del gobierno central? No, del gobierno central. Es decir, aquí tú sabes que el gobierno central está aliado al gobierno municipal. O sea, todo el que esté fuera de Danilo va cancelado. No necesariamente el que esté fuera. ¿Por qué? El que demuestre. El que demuestre. Es decir, las personas que han hecho demostraciones públicas han cancelado muchas. No una, no. Muchas. Y nosotros sí tenemos ahora mismo que estamos organizando un equipo jurídico para todas esas personas que han sido canceladas, que se acercan a nosotros. Porque eso es ilegal. Primero, es un delito electoral de parte de los superiores. Aquí ya nosotros estamos preparando expedientes para superiores jerárquicos, para autoridades locales que han amenazado, que han querido influenciar, que han prácticamente presionado a empleados públicos para influenciar el voto y para... ¿Eso que tú dices es especulaciones o hay pruebas palpables de esas personas que están amenazando a alguien por que esté contigo? No, no son especulaciones. Son cancelaciones reales de esta semana de personas porque fueron a una actividad nuestra. Y tengo incluso... Esto ha llegado al límite tanto que hasta los likes... Oye, a los likes que te están dando le han dado seguimiento a personas que por qué le dan likes. O sea, tú no puedes dar la información, tú y a nadie. No, a un empleado público le dan likes y lo llaman que por qué le dieron likes a una actividad de nosotros. Es decir, es un sistema que nosotros entendíamos que eran de etapa superada y nosotros tenemos que luchar contra eso en este país, en este pueblo. Nosotros tenemos un pueblo que los estudios políticos que hemos hecho indican que es uno de los pueblos con más temor del país. Uno a veces lo que pasa es que no lo siente porque se acostumbró a vivir con ellos. ¿Temora qué, Cholidín? ¿Temora qué? Mira, yo te voy a empezar desde los grandes hasta los chiquitos. Ok. El grande, el empresario, te quiere dar un peso a ti pero tiene miedo dártelo y te lo da escondido. ¿Pero por qué ese dinero es ese empresario? Le tienen miedo a la DGI, le tienen miedo al sistema del caudillo local. Yo te pongo un ejemplo. En las elecciones pasadas nosotros teníamos dos o tres empresarios que nos estaban apoyando y nos siguen apoyando, incluyendo de Santo Domingo. y el senador local de aquí. Pasado el proceso electoral pasado, fue inmediatamente visitó a esos empresarios. O sea, no este proceso. No, 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 en el pasado y ahora lógicamente también lo ha hecho. Diciéndolo de una manera sutil pero amenazante de que no me apoyen a mí. Es decir, aquí... ¿Tienes miedo a una derrota o que están derrotados? Eso, derrotados están. Pero ese no es el punto. El punto es que estamos en un sistema todavía de un caudillismo local que estamos hablando de candidato, de un senador de la república que va a amenazar a los empresarios de manera sutil a los empresarios que te están ayudando y lo amenazan y le dicen óyeme, deja de estar dándole al otro que tú sabes que nosotros somos los que vamos a ganar. Ubícate. Es decir, le hacen amenazas sutiles diplomáticas de que no apoyen económicamente a la candidatura. Pero también óyeme, el empleado, el empleado público que hay libertad, óyeme, el voto es libre, el derecho de tú de estar con quien esté libre, tú no te pueden cancelar por eso. Es un delito electoral incluso en un proceso electoral cancelar a un empleado público por un tema político. Y eso, hay una ley nueva, hay una serie de disposiciones legislativas que llevan pena de prisión por eso y nosotros estamos, tenemos ya expedientes preparados para eso. Y los empleados públicos que han cancelado por temas políticos, que se acerquen a nosotros, a cualquiera del equipo, que se acerquen a nosotros porque nosotros estamos preparando esos expedientes también para que esos empleados sean indemnizados y que sean repuestos incluso a sus lugares de trabajo. Porque nosotros no podemos tener una serie de leyes en este país para violentarla y pisotearla. Las leyes son para cumplirlas. Y así mismo tenemos el Ministerio Público también haciendo campaña política también que no vamos a permitir. ¿Fiscales aquí? Sí, sí, sí. Hay fiscales aquí. De todo en el país que estamos hablando a nivel nacional. Ya tenemos expedientes sobre eso también en el Ministerio Público. Hora cero, Rafael Barón de Lucho Licholín se acerca, se suspendió las elecciones el domingo y estamos a 19, ¿el equipo está integrado para salir a las calles? ustedes se tomaron un receso receso, nosotros estamos trabajando desde el mismo día, el equipo el equipo fue lo contrario nosotros nos apenó mucho lo que ocurrió y nos causó mucha indignación pero sin embargo el equipo fue todo lo contrario el equipo lo que hizo fue motivarse porque yo le decía, ¿por qué ustedes celebran? y me dicen, bueno porque barrimon todas las mesas yo digo, bueno pero se suspendieron las elecciones, me dicen, bueno pero cuando sea que la vayan a hacer, barrimon todas las mesas entonces es una prueba palpable ya real una cosa es tu saberlo porque lo deduce, otra cosa es tu comprobarlo en las mesas electorales lo que estaba ocurriendo, la gente estaba eso era 8 a 2 que iba como yo decía en todas las mesas ¿no piensa Choristín que esto puede abrir informaciones para que para ir a puntos de Dorado Rico donde Don Amable y Karina podrían estar flojos para llegar allí no piensen ustedes al tema hay gente que dice en las calles que a ustedes se les acabó el dinero que ya que ahora es más fácil ¿cuál es tu opinión? bueno realmente nosotros tenemos una ventaja con el tema económico es cuando tú tienes candidatura ya ganada como la nuestra la gente te apoya la gente da más dinero ahora yo mira el eslogan de ahora con más fe eso salió de manera espontánea y salió de manera espontánea que hasta empresarios que no apoyan nos dijeron eso mismo no te preocupes que ahora con más fe te seguimos apoyando entonces José el caballo no está cansado el equipo no está cansado el equipo se inyectó energía para seguir trabajando de que tienen un turbo ahora ustedes bueno yo te voy a decir algo nosotros tenemos una ventaja incluso ¿cuál es? por cada peso que nosotros gastamos yo gastar un 100 entonces si nosotros gastamos un peso yo gastar un 100 ellos tienen que buscar más que nosotros ahora otra vez de nuevo es decir que lo que hay igual no es ventaja y nosotros no tenemos para votar pero si para ganar se va al bar el equipo ya están las guaguas y todo el mundo para las calles no solamente que hay un toquecito a esa persona que votaron ¿qué pasa con eso? es que nosotros estamos en trabajo permanente constante desde que siguió el proceso nosotros estamos como que eso no pasó nosotros lo que hicimos fue hacerle una vez una revisión también así mismo así mismo como tú dices que ellos estaban haciendo si estábamos haciendo nosotros una revisión de en qué lugares le estábamos ganando pero con poco punto decir bueno en este lugar hay un lugar que usted pensé que iba a ganar y estoy perdiendo en esa evaluación no hay un lugar yo pensaba que estaba fuerte en la mesa tal y ahí perdí siempre en las elecciones hay sorpresas hay lugares que tú pensabas que iba a ganar con más puntos ganaste con menos hay lugares que tú pensabas que iba a perder tal vez porque este no era mis puntos fundamentales y estamos ganando siempre ocurre eso y lo que igual no es ventaja al final los equipos políticos lo que hacen es que revisan todo eso y se hacen los ajustes ahora viene el ajuste que ellos están haciendo no es ese ahora viene y eso escríbelo y apúntalo lo que ellos están haciendo lo que empezaron a hacer es una casa indiscriminada de compra de dirigentes ¿y ustedes? ¿se les ha ido alguno? no, no, no ¿se ha ido? hasta ahora no se ha ido ninguno pero hay muchos ofrecimientos muchos ofrecimientos económicos que yo les digo cójanlo y déjenme la mitad pero pero la gente no se atreve mucho porque les digo que les tienen miedo dicen no, no yo no me atrevo yo tengo familia entonces pero mucho ofrecimiento económico eso si hay a dirigentes campañas sucias reciadas es decir vienen ahora temas ya tan personales ya también eso debería el sencillo que había pasado oye lo último que estaba escribiendo es uno que yo que mi mamá anda con cáncer vendiendo helado en el pueblo y que yo el dinero lo he gastado en los casinos yo digo bueno Dios mío ¿y quién es este? mi mamá no vive aquí mi mamá vive en Nueva York viene y va no vende helado gracias a Dios y vendiera también bueno eso no eso me deshonra claro helado le va muy bien también por ahí bueno yo decía que anda con una lata no tiene cáncer gracias a Dios y yo nunca he ido a un casino aquí en mi amada república ¿qué va a seguir esperando? ¿qué puede seguir esperando la población de una alcaldía dirigida por Rafael Barón de Luz Cholitín? ¿qué podríamos cambiar? ¿qué sigue Cholitín haciendo pues esos cálculos que que voy a cambiar de este pueblo? bueno este pueblo hay que cambiarlo completo este pueblo hay que planificarlo lo que hemos dicho siempre hacer un plan estratégico de desarrollo a largo plazo y hay que implementar los diferentes los diferentes puntos que hemos identificado para tener un turismo sostenible en la ciudad asfalto va a encontrar muy poco porque toda la calle está en asfaltada yo he visto o sea yo creo que ese plan lo va a economizar lo primero es que toda la calle no está en asfaltada todavía faltan muchos sectores por asfaltar y no es verdad que se van a asfaltar todas las calles eso ahora mismo hay una una desesperación por asfaltar calle de manera incluso mal hecha hay calles que se van a asfaltar y a los tres meses van a tener el asfalto otra vez destruido porque se está tirando asfalto en calle sin aceras sin contener y arriba del lodo incluso el nivel de humedad que debe de tener una calle para asfaltarla se está violentando porque hay calles que de llovió hoy lo están asfaltando con todo lluvia eso a los cuatro meses va a haber el asfalto destruido pero no solo eso nosotros tenemos un pueblo sin acueductos y tenemos un pueblo sin agua negra eso indiscutiblemente que ese asfalto va a tener que romperse de nuevo a la hora que haya que terminar el acueducto y la planta pero el ayuntamiento tiene incidencia en eso puede el ayuntamiento que puede ser un ayuntamiento por ejemplo con las aguas negras y con el acueducto que que haría tú del ayuntamiento para poder hacer eso bueno lo primero que te puedo decir que un alcalde es un representante de su comunidad la gente vota por nosotros para que los representemos no solamente para que ejecutemos sino para que los representemos y un representante tiene que llevar al oído de un presidente del gobierno central las cosas que el pueblo quiere que se hagan entonces nosotros hemos tenido tradicionalmente unos políticos tanto el senador como su hija la alcaldesa hemos tenido unos políticos que generalmente son muy ¿cómo se le llama eso? que son son gente que no reclaman de manera eficiente al estado porque siempre quieren estar en buena con los gobernantes de turno recuerda que siempre han estado apoyados por los gobiernos de turno para poder seguir ganando procesos electorales y eso hace que de una manera ellos tengan mucha gratitud hacia los gobernantes de turno que lo cual le impide que ellos reclamen de manera efectiva un alcalde tiene que hacer reclamos efectivos y eficientes es decir tú tienes que reclamarle al gobierno exigirle canalizar esas obras tú tienes que pelear porque esas obras se hagan pero también una alcaldía que maneje recursos como maneja Higüey hay obras que pueden hacerlo aquí hay gente que creen que una alcaldía no puede asfaltar puede el alcalde del distrito ha asfaltado pero claro tú con un manejo eficiente de los recursos ¿qué tú crees que cuesta asfaltar una calle? 2 o 3 millones de pesos te sale asfaltar una calle un par de kilómetros de carretera entonces aquí nunca se ha visto una alcaldía asfaltando de por sí mismo pero en la capital el distrito de asfaltar ¿y por qué? bueno porque tiene recursos y los emplea de manera efectiva para eso incluso tú puedes hacer hasta un acueducto si manejas los recursos suficientes es decir todo eso es un asunto de gerencia por eso un alcalde de estos tiempos tiene que ser un gerente un gerente eficiente es como una empresa tú la empresa o quiebra o la desarrolla o la maneja o la deja estática entonces claro que un alcalde puede hacer todas las gestiones necesarias y suficientes para tener el acueducto que es algo importante y el sistema de tratamiento de aguas negras Cholintina habla he visto un spot publicitario que dice el tema de la basura será erradicado controlado porque la basura no se puede erradicar se produce todos los días ¿tienes un mecanismo como tú lo harías porque veo en esos spots que tienen que arrancar de nuevo otra vez supongo yo ¿qué haría la sindicatura la alcaldía para dónde están los mecanismos están los equipos están ahí va a entrar dinero tan rápido ¿qué pasaría con eso? mira con el tema de la basura la basura sigue siendo un dolor de cabeza para el pueblo y el municipio primero porque no se recoge no se recoge de manera efectiva tenemos vertederos improvisados en todo el pueblo vertederos es decir tenemos los famosos buzos en la ciudad que eso no se había visto nunca incluso tenemos un vertedero hecho encima de un río prácticamente ahí del Sanjón de la Florida entonces algo ilógico increíble lo que está ocurriendo y tenemos un basurero encima de las aguas del banco de agua más importante del municipio que hay en la matilla es decir el agua que va a la matilla tenemos el vertedero encima de esas aguas tú sabes lo que se llama el exiviado ese que se genera la basura que contamina las aguas el día que se contaminen las aguas vamos a tener una crisis local aquí que va a repercutir a nivel no nacional mundial entonces nosotros tenemos un sector que le saca provecho a la basura incluyendo empleados del ayuntamiento incluyendo regidores que le sacan provecho a la basura sin embargo para el pueblo es una carga ¿cómo le sacan provecho a los regidores a la basura? pero es que hay un gran negocio alrededor de la basura la basura en el mundo entero es un negocio de los negocios más productivos del mundo ahora mismo es la basura la basura las grandes empresas que tienen que ver con basura son grandes empresas de negocio entonces alrededor de la basura hay mucho dinero hay mucha gente que tienen equipo alquilado ahí propio que le pagan diario equipo gente que trabajan con el tema del cartón del plástico que venden el plástico que venden el cartón ahí mismo de lo que produce la basura de Higüey y le sacan provecho ahora hay que cambiar eso a que sea una carga para Higüey que no se recoja la basura y que al revés se convierta en un negocio la gente la gente exige el tema de la basura en lo particular cuando me llaman al programa y exigen así yo le pregunto que no pagan es tan difícil en esta ciudad poner a la gente a pensar que hay que pagar porque es un servicio contempla tú en tu programa de trabajo cuando seas síndico contempla poner a la población a que pague basura ¿cómo lo harías? yo te vuelvo y te repito la basura es un negocio que ni siquiera hay que pagarlo al final de cuentas porque es un negocio cuando tú produces una cantidad de basura en tu casa que tú bote el plástico hasta el de refresco el cartón todo ese tipo de cosas eso es dinero entonces eso se convierte en dinero efectivo tú estás botando dinero y a veces la gente bota dinero y no se da cuenta que estás botando dinero entonces de una manera u otra ese dinero que tú estás botando que otras empresas lo aprovechan puede ser el que subsidie el mismo pago de tu basura entonces ¿qué significa eso? si tú haces una alianza público-privada con una gran empresa de reciclaje que se encargue de reciclaje de la recogida de basura tú puedes cambiar ese sistema de vertedero a cielos abiertos que tenemos nosotros y convertirlo en un vertedero relleno sanitario como se hace modernamente y el dinero que va a generar todas esas toneladas de basura que genera este municipio ese dinero de una manera u otra que le va a ser beneficioso para esas empresas privadas que van a tener la alianza estratégica con el municipio con la alcaldía eso va a generar dinero también hay pueblos en el país que tengan eso que tú pienses a hacer claro ya hay pueblos que han ido implementando el sistema del reciclaje de la recogida de basura y ya la basura ha dejado de ser una carga pero en el mundo entero la basura se convierte en un negocio y no una carga todavía nosotros lo tenemos como una carga para el pueblo pero para muchos que están ahí alrededor de eso no es una carga es un negocio también lo que tenemos es que transparentarlo y que deje de ser negocio para dos o tres se convierte en negocio para la alcaldía también para las empresas privadas y que a la vez ese dinero que gastábamos en recogida de basura lo empleemos en canchas en centros culturales en ayudas sociales en tener por ejemplo una funeraria municipal que ni siquiera eso es decir ese dinero que estamos gastando en basura se convierta mejor en un ingreso que podamos devolvérselo a la ciudadanía con obras o sea que con un síndico como Cholistín el pueblo va a cambiar se va a ver el cambio se va a notar el cambio inmediato entonces tú crees que hay una cholimanía hay una cholimanía en el pueblo bueno si es a nivel de lo que el pueblo quiere del cambio claro que sí el 70% de la población higoyana quiere un cambio y actualmente nosotros encabezamos ese 70% ¿por qué la gente quiere un cambio? o sea ese cambio va ¿por qué? ¿por qué piensas tú y el equipo que te maneja ¿por qué la gente quiere un cambio Cholistín? bueno queremos un cambio porque tenemos 40 años de atraso nosotros hemos ido creciendo como pueblo a nivel solo de tamaño demográficamente crecimiento poblacional pero a nivel de todos los demás aspectos ordenamiento belleza tránsito cultura deporte seguridad en todos los aspectos si tú haces un análisis vamos decayendo Cholistín pero tú dices de tantas cosas y hay tanto dinero o sea se produce Higüey produce tanto dinero para decir voy a transformar la población en un tiempo aquí usted sabe cuántos turistas se alojan en Higüey al año 5 millones porque cuando la gente hablábamos de Bávaro Verón Punta Cana no estábamos hablando de Higüey recuerden eso es decir nosotros en este pueblo estamos recibiendo ¿de Higüey o de la provincia? no del municipio de Higüey es decir la provincia contempla Yuma y Boca de Yuma y Guaya Ibe es decir nosotros tenemos casi 6 millones de turistas en este municipio no 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 en la provincia yo no lo veo Cholistín en este municipio yo no veo la iglesia está cerrada ¿a qué viene un turista? porque tú dices que yo soy Verón Bávaro por aquí no viene Cholistín pero precisamente tú dices un municipio por aquí no viene no dejan un centavo no dejan un peso hermano pero usted está diciendo precisamente uno de los grandes problemas que tenemos y de los cuales nosotros hemos hablado todas las veces que hemos intervenido precisamente le vuelvo y le repito aquí está viniendo 5 millones de turistas y se quedan a media hora de Higüey y no entran a la ciudad cabecera precisamente porque hemos tenido autoridades que no han hecho lo que han debido de haber hecho para que tengamos turistas aquí ustedes saben cuánto produce eso esos 5 millones de turistas 5 mil millones de dólares multiplícalo por 50 estamos hablando que Higüey está moviendo 5 mil millones de dólares solamente con esos turistas y esos turistas gastan más de 100 dólares a la semana calcule cuánto estamos hablando 5 millones por 100 500 millones de dólares al año solo de gasto en turistas en la semana entonces ¿y cuánto le dejan a Higüey al municipio a Persepa al ayuntamiento? ¿cuánto le dejan en este momento? ¿ha hecho investigación si le queda algo a la sindicatura de Higüey? claro que genera mucho dinero no, no pero en la actualidad yo estoy hablando no con los cambios que tú piensas hacer en la actualidad estamos hablando de la actualidad tú sabes cuál es una de las primeras deficiencias que tiene en la alcaldía de Higüey y es uno de los del primer nicho fundamental de nuestro plan de gobierno la transparencia nosotros tenemos un ayuntamiento que está en los índices más bajos de transparencia del país del país no lo digo yo lo dice el Ministerio de Administración Pública búsquelo en Google busca la página del Ministerio de Administración Pública y busca Sisma y usted busca dónde está la alcaldía de Higüey pero nunca nunca ha sido intervenida ni en el ayuntamiento ni ni han habido escándalos claro que ha habido escándalos lo que pasa que nosotros tenemos una memoria muy mala ha habido escándalos y si te busca Nuria si te busca Alicia Ortega si te busca a nivel judicial la hermana pero claro que han estado ahí hasta nivel judicial lo que pasa que siempre se ha manejado y usted sabe cómo se maneja el país usted sabe cómo se maneja la cosa si se han salvado con la forma como lo tiene pero dime esa forma cómo se ha salvado no, no eso tiene usted que investigarlo como un periodista usted es un candidato usted es un candidato imposible síndico que la población no interesa saberlo usted no se convierte en cómplice de ese silencio que usted dice que tenemos nosotros aquí pero yo lo estoy diciendo si una de la gente ha hablado aquí de la falta de transparencia que tiene este ayuntamiento soy yo ahora bien pero cómo se salva el ayuntamiento de ser judicializado usted abogado cómo se salva yo pienso que es un trabajo periodístico más profundo pero yo estoy hablando con usted aquí es un trabajo periodístico bueno pero es un trabajo periodístico que usted tendría como periodista que hacerle porque precisamente es el rol del periodista informar por eso estoy por eso estoy hablando con usted bueno usted es un posible síndico y de llegar allí usted tendría que transparentar esos hechos oscuros que usted dice que tiene el ayuntamiento por eso cuando yo llegue yo no soy fiscal ni soy fiscal ni soy periodista yo soy un político ciudadano de denuncio de ahí para adelante pondría usted la cosa en su lugar cuando llegue y habrá un régimen de consecuencia pagarán los culpables pero lógicamente que si hay si hay un hecho delictivo que se compruebe tienen que pagar los culpables yo no creo no soy una persona de tomar represalia pero tampoco creo en un borrón en cuenta nueva es decir yo pienso que la gente debe pagar por sus actos y hay que poner ejemplo en este país incluso soy de los que cree que no solamente a nivel presidencial la corrupción aquí hay muchos incluso empleados de segunda, tercera y de cuarta categoría que están tan ricos más que los jefes de ellos entonces no solamente el ayuntamiento hablo en sentido general en el Estado Dominicano aquí solamente nos concentramos en el presidente y en los ministros yo entiendo que hay empleados del ayuntamiento y empleados del Estado que incluso empleados de tercera y cuarta categoría que han cambiado sus vidas de manera drástica en los últimos tres, cuatro tienen villas apartamentos te piensas que hay gente rica que ha sacado y de los de ayuntamiento de aquí rica si usted lo sabe más que yo usted es un hombre del medio no hombre no que yo se no se nada yo sé que hay muchos que tienen campo yo no quiero que ahorita cuando se acabe el programa usted no se me diga que fulanito fulanito no me hable de eso usted sabe más que yo si usted que tiene clase de usted porque usted que va a ser síndico yo no claro que si es un pueblo pequeño hay gente que tiene en campo y villas de todo aquí hay de todo pero lógico que si mucha gente y eso lo sabe el pueblo entonces lo primero que tiene que tener una gestión municipal de transparencia todas esas obras que se han hecho en Bávaro pero en Punta Cana todos esos grandes proyectos han pagado arbitrios al ayuntamiento y usted sabe cuánto ha pagado no no yo no no se sabe porque al final no hay una transparencia la gente no tiene ni que pedirlo lo que entra anualmente por arbitrio que solamente te lo dan de manera inominada fíjate las rendiciones de cuenta entraron tanto no así no que se dan las rendiciones de cuenta usted va a decir a la población mire me entró una famosa empresa que la gente asocia mucho vincula no estoy acusando a nadie porque no tengo nada en la mano pero por mencionar un nombre la gente menciona mucho a Cepen y que aquí entra mucho cuarto el ayuntamiento pero tanto a la gente de Verón como a la gente de Higüey porque muchas veces la gente pero en Verón entra un paquete y algo más realmente hay que hay que debe de entrar lo que pasa es que hay un pacto con Verón de dejar la mitad allá y la mitad aquí un pacto legal o un pacto de negocio se podría decir yo no lo he revisado el pacto pero es un pacto que pudiera si existe debe ser legal no se puede hacer de boca de repartir vamos a repartir esto no bueno lo correcto es lo correcto es que el dinero entre a la alcaldía del municipio como establece la ley y después se distribuye ahora bien como no se han hecho la cosa correcta nunca en ese manejo de esos recursos ellos lo que llegaron a un acuerdo salomónico de que bueno me deja mi mitad aquí y tú te quedas con tu mitad ¿Usted piensa que se utilizan bien esos fondos de esa manera así? bueno lo primero que te puedo decir es que no creo que sea tan bien si Higüey no tiene luz Higüey para el dinero que maneja produce CEPEN y que se supone que paga un 3% se supone que paga un 3% y esas son empresas que manejan miles de millones de pesos y producen miles miles de millones de pesos en facturación Higüey no debería un callejón de Higüey una zona rural de Higüey faltarle faltarle una lámpara eso debería estar el pueblo iluminado completo está lloviendo Cholite en estos días yo pasé por el mercado ahorita es un caos eso el tema del mercado es invisitable cuando está se cuenta bien bueno no diría que está bien sino el tema del deledor como se manejan muchos productos a veces inadecuados cuando la insalubridad crece más cuando llueve está dentro de sus planes continuar un mercado que van a ser supuestamente en la zona o cambiar la cara a esos hombres y mujeres trabajadores que están trabajando en el mercado mira ese mercado no es un mercado digno ni para que óyeme tú vas a Haití y te encuentras con mercados mejores que nosotros no es posible que ese mercado es una zona turística los turistas le tiran fotos a los locales que estamos en ese mercado te sabía que sacarle mocatel mira ese mercado hay que organizarlo regularlo limpiarlo darle seguridad orden es decir eso no puede estar como está así eso hay que intervenirlo nosotros ganamos las elecciones ahora en marzo y eso asumimos en abril y al otro día hay que estar trabajando con el mercado pero ¿a qué usted se refiere a intervenirlo? quitar a esa gente y tirarla para las calles y romper eso ahí ¿a qué usted se refiere? dígame ¿o por usted está agresivo? no porque usted utiliza la palabra intervenir yo estoy diciendo la pregunta usted me responde porque ahorita dicen que usted va a sacar a toda esa gente yo en vez de atacarlo estoy ayudando porque ahorita dicen que usted va a sacar a esa gente entonces usted utiliza la palabra ahí están las ediciones se editan ahorita editan dice Choletín dijo que va a intervenir ¿intervenir significa esto? es de la moda yo no yo le estoy ayudando usted en esa parte ¿a qué se refiere se refiere Choletín cuando dice que va a intervenir el mercado? ellos ellos están agarrando pedacitos de mi intervención así mismo entonces para ver si pueden crear un efecto yo no estoy diciendo que estoy agarrando estoy diciendo que estoy duro cuando habla que va a intervenir el mercado todos los candidatos todos los síndicos dicen eso mismo ¿qué va a intervenir? ¿qué intervención? ¿qué significa eso? bueno ellos pueden decir lo que quieran porque ya nosotros hemos tenido muchas reuniones con todos los mercaderes los dueños de negocios y ellos están claros cuál es nuestro plan de gobierno así que eso no nos preocupa pero cuando hablamos de intervenir es organizarlo lo primero que tiene que haber es una organización quitarlo de ahí poner, modificar, cambiar hay exceso incluso de negocio hay que regular alguno porque ese mercado cuando se hizo se supone que iban a estar solo la casilla y después todo el que quería ponía en una esquina y eso hay que regularlo hacer un censo ver cuáles cantidad de negocio pueden ir o cuáles se pueden quitar incluso hay que limpiarlo hay que transformarlo hay que darle otra cara es decir ahí hay que hacer una inversión millonaria una inversión millonaria y hay que hacer una reparación en ese mercado hay que ponerle cámara de seguridad hay que poner policía municipal para que también garanticen la seguridad no solamente del que va a comprar sino hasta de los propios propietarios porque nosotros hemos estado en reuniones con ellos y me dicen señora que han tenido que estar luchando con un delincuente que quería robarle una cartera a las 5 de la tarde en su frente de su negocio eso ocurre en el mercado entonces ese tipo de cosas siempre como un tigre en los mercados no puede seguir ocurriendo tiene que haber incluso deberían tener hasta su uniforme su número es identificado un mercado modelo como es en cualquier lugar porque porque en otro lugar se pueden hacer que tienen en España malos españoles que no podemos tener los dominicanos los guayanos que podamos tener regulado eso entonces es un asunto de voluntad es un asunto de decisión es un asunto de que no te tiembre el pulso aquí no podemos estar con paños tibios padre de familia que yo soy esto no, no, no una ciudad tiene que estar organizada y tiene que haber reglas claras y las reglas son para aplicación de todo a uno no le va a gustar pero lamentablemente un gobernante no es para que las decisiones no es que le gusten a todo el mundo eso es como cuando usted tiene un hijo usted no puede pretender tener un hijo y que todo lo que él le diga sí, sí, perfecto y que todo lo que usted le diga sea bueno para él usted le pone reglas claras que muchas veces no se le agradece en el momento pero cuando pasa el tiempo en los años dicen óyeme tú tenías razón papá tenía razón cuando me ponía una disciplina y así son las sociedades las sociedades hoy más desarrolladas son donde más aplicación de la ley hay y donde hay hasta cierto temor de violar la ley aquí no pasa nada aquí la gente no le tiene miedo a nada no hay sanciones no hay régimen de consecuencia que hizo Choletín 11-11 de la mañana tengo ese número esa hora cuando habló Castaño Guzmán descansó se fue a trabajar dijo ese día hubo descanso como ha sido la vida en estos días del equipo Choletín hubo descanso se sentaron a pensar se fueron fin de semana que hicieron o arrancaron con el turno seguido no nosotros seguimos igual incluso fíjate que ese día hicimos la rueda de prensa a las 5 de la tarde y seguimos recibiendo a todo el mundo el personal dándonos reportes de lo que ocurrió recibimos cada uno de los encargados del recinto y los delegados para que nos dieran reportes de como tuvimos las mesas los números nos lo trajeron decía el otro día teníamos una reunión ya con la cúpula del PRM en Santo Domingo incluyendo Luis Abinader Paliza y todo el equipo con todos los candidatos alcalde ahí el consenso fue que se hicieran elecciones inmediatamente analizamos jurídicamente el tema muchos decían que había que modificar la constitución yo incluso tengo escrito ahí que lo puse inmediatamente en las redes sociales que no que jurídicamente lo que procedía era hacer lo que establecía la ley de convocar a elecciones dentro del plazo de 30 días porque realmente a pesar de que el término utilizado fue la suspensión ¿verdad? fue suspensión que dijeron de las elecciones no fue una suspensión de las elecciones fue una cancelación una anulación del proceso ¿por qué? porque suspender es algo tú suspender algo cuando lo retoma luego y nadie no era que se iba a retomar se suspendió y se anuló también porque nada tiene validez y a partir de lo pasado y el suspender puede tener validez el suspender arrancamos el día o paramos el día vamos a arrancar en el número 11 exactamente son dos cosas diferentes suspender en el que vamos a suspenderla claro y habían votado tantas personas vamos a que pero arrancar pero tenemos que arrancar de cero ¿cómo deben arrancar ustedes? ya los vehículos que están proteados yo vi mucha gente que lo quitaron eso se va a quedar así bueno por eso que a veces la gente no respeta la ley nosotros lo quitamos la mayoría de nuestros casi todos lo quitamos hoy andes sin embargo lo que nos encontramos es que precisamente los verdes seguían con todo su vehículo ploteado incluso frente a los recintos es decir no podía ir un vehículo ploteado a un recinto con ninguna oye hay cosas que nosotros los higoyanos nosotros tenemos que ponernos los pantalones en serio porque lo que ocurre en Higüey no ocurre en ningún lugar del país dígame usted señor mira nosotros hemos hablado mucho del tema de la campaña que estaban todavía con los letrerazos puestos siguió eso hasta el día de las elecciones todavía es decir aquí no se cumple la ley y no le importa a nadie pero no solo eso lo último que hicieron fue en Anamulla es empezar a hacer un pozo tubular un día antes de las elecciones frente al recinto donde vota la gente y empezar un puente que le hicieron la mitad del puente con la advertencia de que si no votaban por ellos se quedaba todo igual entonces nosotros tenemos un pueblo que aquí hay que poner la atención ¿por qué piensa usted que el pueblo es tan permisivo? porque todo el mundo lo coge muy chiste porque yo lo veo y a veces atacó a la prensa y la prensa me dice ¿por qué esto no ataca a nosotros? porque yo digo porque yo no entiendo como ustedes están viendo cosas que si en la capital en la capital lo están denunciando y acaban con ellos ustedes lo ven a estar riendo entonces nosotros el nanaísmo de Higüey eso tenemos nosotros que cambiarlo aquí nada es nada es decir aquí nada es nada aquí tenemos un sistema que todo el mundo viola la ley y pasa por encima y todo el mundo lo ve como que algo natural entonces nosotros cuando hablamos de que tenemos que ponerle los pantalones es el que tenemos que poner de ser usted síndico no sentiría molestia cuando usted se le diga algo la prensa por ejemplo ahora que tocó el tema que usted le está haciendo mal usted no sentiría dolor se lo guapo se pondría ¿qué haría Cholitín entonces en ese momento? es que ese no es el punto yo he sido funcionario otra vez y me han criticado eso yo lo acepto la crítica también eso es correcto lo que yo veo mal es que nosotros veamos como que no es nada las violaciones flagrantes que se le hacen a la ley nosotros aquí que no pasa nada es decir las cosas que ocurren iguales no ocurren en otro lugar es decir usted no va a ver en la capital en un frente un recinto electoral haciendo un pozo tubular a la alcaldía frente a la alcaldía ¿y quién puede prohibir eso? ¿qué hacen ustedes los candidatos entonces? porque nosotros como prensa podríamos criticar pero entonces ¿quién tendría que ponerle el orden a eso? de que no se haga el problema es la sociedad en el sentido general es decir cada sociedad cada pueblo tiene idiosincrasia y formas particulares nosotros los goyanos como venimos de un sistema del atero el ganadero como somos un pueblo que venimos pequeño que ha ido creciendo pero somos un pueblo que todos somos familia todos nos conocemos tú no eres amigo tú no eres del senador pero eres amigo del hijo o eres amigo de la prima o de la sobrina del hermano todo es una gran familia en Higüey aquí permitimos que se hagan cosas que no deberían permitir usted va a romper con eso usted piensa que a partir de usted llegar a la sindicatura va a haber un antes y un después tiene que haber un antes y un después no solamente porque tiene que haber usted va a actuar para que esto exista tiene que haberlo porque es necesario nosotros no podemos seguir con ese sistema permisivo que tenemos en Higüey y ver la cosa como que no es nada yo te estoy hablando de que frente a un recinto electoral tú empiezas a hacer un pozo un día antes de las elecciones frente a donde están votando la gente y le dice a esa comunidad que si no votan por ti y eso lo saben ellos todos y lo sabe mucha gente y hace un puente la mitad del puente para dejar la otra mitad hasta que pasen las elecciones que si no lo hacen no lo terminan es decir tú para frente a los recintos electorales los vehículos ploteados tú tienes todavía haciendo campaña con las obras del gobierno que está prohibido es decir se violan todas las leyes de manera fragante y de una manera u otra nosotros somos permisivos es decir la sociedad lo ve como normal no puede ser hasta que nosotros no entendamos que esos pequeños detalles esas pequeñas cosas son lo que hacen que la cosa cambie no vamos a tener una sociedad organizada nosotros tenemos un pueblo que el pueblo que más se roba los semáforos párate en la esquina de cualquier semáforo para que tú veas porque piense usted porque hay un sistema de desorden generalizado en este pueblo de descontrol y de desorden que nada es nada entonces tú lo estás viendo ahí oye me tuve la gente violando robándose el semáforo con la luz roja y tú lo ves como que es normal y una demanda son parados vieron un tipo y se va en rojo exacto se va en rojo y entonces termina tú diciendo pero yo me voy en rojo también entonces ese tipo de cosas es lo que hace que muchas veces tú digas que desorden en la sociedad el leyendo ambiente suyo va a ser de orden entonces necesariamente y obligatoriamente porque lo único que nosotros queremos dejar es un legado en este pueblo y hacer un cambio porque si nosotros venimos a ser un alcalde por ser un alcalde común y corriente ¿a qué venimos? es decir ¿cuál es el objetivo? ¿qué buscamos? al final lo que nosotros entendemos es que esta sociedad hay que transformarla se necesita el concurso de todo la ayuda de todo pero tenemos que tener un cambio de pensamiento un cambio de mentalidad las puertas van a estar abiertas en el ayuntamiento para todos los sectores para los que votaron por usted para los que están con la señora alcaldesa o sea va a ser un ayuntamiento del pueblo y para el pueblo bueno yo le haría la pregunta a usted estuvo cuando fuimos gobernador recuérdese cuando fuimos gobernador que teníamos una gobernación abierta yo entraba yo no sé yo entraba fácil otra gente el pueblo entraba no no nosotros teníamos reuniones junta de vecinos junta de vecinos hasta las 8 hasta las 9 de la noche todos los días con la puerta abierta ahí afuera encontrándome a mí así hemos sido siempre usted va a estar en las calles revisando los trabajos se va a montar un camión va a ver si al camión le falta una goma o usted va a ver se va y se ve ya se acabó así nosotros cuando fuimos gobernador vuelve a repos no me la pregunto olvídese la gobernación no podemos olvidar una cosa es decir y otra cosa es usted tener hechos nosotros fuimos juez fuimos gobernador y aquí todo el mundo sabía a propósito de eso yo escucho por ahí que se echó el gobernador no hizo ni un hospital tiene que ser el gobernador del hospital y que usted no hizo nada y que usted en la gobernación no hizo ni una zanja no hizo nada y yo no sabía mira lo primero que un gobernador es un representante del poder ejecutivo que no maneja presupuestos lo segundo es que duramos dos años y en el tiempo que duramos recuérdate cuál fue la principal usted fue beneficiado recuérdate cuál fue la principal obra que pedían en Higüey que tenían años pidiéndola que fue el puente de Anamulla con esa carretera de Anamulla que era la obra diario que se pedía diario y nosotros lo primero que hicimos fue hacer una reunión con toda la dirigencia incluyendo con era usted el gobernador claro que sí y recuérdese que hicimos unas reuniones incluyendo con el síndico que era de otro partido niño que lo convocamos y lo llevamos al Ministerio de Obras Públicas hicimos una reunión abierta con toda la sociedad de Nicibón y ahí se ordenó hacer ese puente y esa carretera y se hizo en la gobernación nuestra la carretera de Higüey la otra banda recuérdate el debío de la otra banda que teníamos un mes como gobernador y agarramos hicimos el debío y después se deterioró de nuevo el debío no te recuerdas un debío que hicimos a la semana de estar en la gobernación es decir nosotros hicimos de todo y teníamos camiones de agua aquí dando agua todos los días no sé si te recuerdas y teníamos gredas en todos los caminos vecinales trabajando aquí todo el tiempo lo que pasa es que de eso hace 8 años usted se puso la bota yo ando con tenis eso de bota es para la televisión a verlo un curioso a la gente que anda con Rafael Barón de Luchulitín anda un equipo siempre pero hay un aplauso a Chulitín se le puede decir candidato a síndico o ya síndico electo ya porque hay que síndico moral pero ahí yo yo escucho síndico que síndico moral ya usted es síndico bueno ya esa seguridad que usted es síndico nosotros lo que estamos ahora mismo trabajando es ya lo que vamos a hacer la transición y lo que las ejecuciones de las obras porque realmente mandó a esa muchacha que se pongan mira cómo hay que ir ese día lo que el pueblo demostró cómo hay que ir dígame allá donde va a estar ahí nosotros nosotros somos gente humilde y normal sencillo pueden ir como quiera mira para comprar traje porque usted me dice no me lo regalen no me lo olvido detrás camisa eso es lo importante es la presencia más que en el vestuario pero ya nosotros entendemos que el pueblo dio una muestra fehaciente de que quiere este domingo así ya nosotros lo que tenemos que seguir manteniendo domingo que cae cae sábado la fecha creo que es sábado no no cae sábado debe ser domingo cálculeme yo creo que era sábado que cae chequen bien chequen bien cae domingo otro domingo cae domingo cae domingo ah si cae domingo porque el tema de febrero de 28 ese domingo la gente va que usted le dice de allá a la gente que vayan como hay una confirmación esto esta vez hay una confirmación es que el pueblo está decidido ya un cambio eso no hay vuelta atrás esta boleta lleva el favor de Dios y eso es difícil ya que el brazo humano lo torsa es decir torcer eso es muy difícil cambiar ese deseo esa voluntad del pueblo es muy difícil ya no no va a bajar esta votación que usted pensaba va a subir en estos días serían serían como como una ventaja creyeron para que siga subiendo la puntuación suya yo pienso que va a seguir subiendo porque al final que va pasando el tiempo mucha gente lo que termina es el que está dudoso convenciéndose las pocas personas todavía que faltan decidirse se deciden y al final la gente va a votar con más fe como hace el eslogan que de manera natural se ¿por qué con más fe? a propósito Choliti ya nos vamos pero ¿por qué con más fe? porque la gente fue una frase como que salió espontánea y todo el mundo decía ahora vamos con más fe ahora seguimos con más fe vamos a trabajar con más fe y eso es porque esto es un sentimiento realmente lo que está ocurriendo en mi güey no es un tema de campaña no es un tema político no es un tema de colores es un sentimiento es verdad que el PLD que está con usted que están fulano senador diputado 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 mi compadre diputado es cierto eso no es que ellos están conmigo es que usted dijo que le dijera nombre le digo nombre claro y que quejarle está con usted yo tengo que Juan Julio está con usted que está Julio Ávila con usted que está Marcatillo usted quiere que yo no es nombre que Marcatillo está con usted usted me responde es cierto eso toda la dirigencia pero no me hay que repetir que está de dirigencia usted dijo que le dijera nombre yo no tengo yo no ustedes no respóndame es cierto que Juan Julio está con usted bueno sus bases si Juan Julio está con usted sus bases jale mero está con usted las bases políticas jale mero la base la base de Julio Ávila está con usted la base escuché la esposa de Julio Ávila Regay está con usted la esposa Omar Castillo está con usted sus bases sus dirigentes principales las familias te ganó entonces un aplauso a Rafael Barondulo y Cholitín esto se complica o se pone bueno no nosotros entendemos que no que todo todo obra para bien detrás de de todo mal siempre hay un bien oculto al final siempre todo tiene su por y su contra y yo entiendo que todo está saliendo a la perfección no hay miedo es de una candidatura que va que hasta ahora no ha habido ni siquiera un tropezón de uno de nosotros de lo que estamos trabajando en ella y eso indica que la candidatura lleva el favor de Dios así que no tenemos miedo los campos todo el mundo está con usted 90% Rafael Barondulo Cholitín ha estado con nosotros un aplauso una vez primera entrevista después de de la suspensión de las elecciones que le dice usted ese pueblo Cholitín el pueblo que no tenga miedo de todo obra para bien que Dios sabe cuando pasan las cosas y por qué pasan las cosas y que ahora el 15 de marzo votar con más fe con más fe que el cambio va que no tengan temor de lo otro no nos encargamos nosotros y que el turno está prendido eso nunca se ha pagado una pausa nosotros regresamos con este que es el dueño de las 12 a medida con Zacarías no se mueva hay más al mediodía José Carías personal humano con vasto conocimiento y dedicación aplicación de los mejores productos para no maltratar la pintura del interior de tu auto horario todos los días de 7 de la mañana a 10 de la noche estamos hablando del mejor Car Wash Dayway Riverside Car Wash pero esto no es todo mientras te deleita observando el lavado de tu auto disfrutas del mejor ambiente en el mejor centro cervecero Riverside Car Wash con todas las bebidas y atenciones de elegantes jóvenes que te atienden a cuerpo de rey seguridad al más alto nivel Riverside Car Wash Juan 23 en el sector Nazaré Osvaldo Soler y todo un personal te esperan en Riverside Car Wash y centro cervecero lo mejor de Igüey ya en Igüey la pizza tiene o